¿Cómo haréis? Bueno, ¿qué traemos hoy? Hoy traemos una receta, pero hoy tampoco es para comer. Como os acordaréis, y si no, os pondré por aquí la pestañita del vídeo. Hace unos días os enseñé cómo duplicar, casi triplicar, suavizante casero para tener que ahorrarnos unas monéis monéis, ¿vale? Porque la cosa está bastante chunga. Y este viaje que vamos a hacer, voy a duplicar lo que es lavavajillas a mano. Podéis coger el Fairey, el que vosotros queráis. A mí me queda todavía de este, que yo lo suelo comprar de Mercadona de 3 litros, porque me gusta bastante, y voy a duplicarlo, voy a ver si me sale triplicado. Bueno, aquí todavía me queda un poco, lo que voy a utilizar será un litro de jabón, de este, de lavavajillas a mano, ¿vale? Y si veo que me sale más de 3 litros, lo que haré será ponerlo en una garrafa de plástico. ¿Vale? Lo que vamos a necesitar es, pues, este, un litro de cualquier lavavajillas. Podéis hacer, pues, por ejemplo, que os gusta, si os gusta el Fairey, que es más caro, y queréis triplicarlo o duplicarlo, pues lo podéis comprar. A mí, como este me va bien y me gusta, cualquier concentrado está bastante bien. Pues eso, vamos a necesitar cualquier lavavajillas para fregar los cacharros, y vamos a necesitar también lo que es goma xantana. La goma xantana es un espesante, sirve tanto para cosmética como para alimentos, y también sirve, pues, para lo que vamos a hacer hoy. La goma xantana la podéis encontrar en Amazon, os dejaré en la cajita de descripción el link, donde podéis entrar directamente para comprarla, y si no, también os lo dejaré en comentarios destacados, para que le deis al link y lo compréis. Cuesta unos 8 euros, son 400 gramos, tiene una caducidad de 2 años, y os digo que con esto os ahorráis muchísimo dinero, porque solo vamos a gastar una o dos cucharadas de goma xantana, es un polvo, espesante, os lo muestro. Se me resiste. ¿Veis? Es un polvito que vamos a usar, pues eso, una o dos cucharadas para espesar, y ya está. Y de ahí vamos a duplicar, incluso triplicar, lo que es nuestro lavavajillas. ¿Vale? Así que doy la vuelta a la cámara y vamos manos a la obra. Bueno, amores, aquí tenemos un litro de agua templada. ¿Por qué la pongo templada? A ver, la goma xantana en agua fría, para que espese, hay que esperar dos horas. Se pone un litro de agua fría, una cucharada o dos de goma xantana, se mezcla todo muy bien, que no quede ningún grumito ni nada, y en dos horas se espesa. Pero para acelerar el proceso, lo que vamos a hacer será poner agua tibia, ¿vale? No hace falta que esté muy caliente, simplemente tibia, para que ese proceso nos lo ahorremos y no tengamos que estar esperando dos horas y hagamos directamente lo que es el duplicar el lavavajillas al instante. Bien, en este caso yo voy a usar una cucharada, simplemente colmadita, de estas soperas de goma xantana, la voy a dejar ahí. Y ahora simplemente con una batidora, para ir más rápidas, veréis como espesa, ¿vale? Os lo voy a poner a cámara rápida. Que hay que... Así, lo cogemos todo y a mitad. Como veis, se queda como una gelatina, ¿vale? Ahora hay que seguir mezclando para quitar los posibles grumos que puedan haber. ¿Veis? Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir el litro del lavavajillas, que yo tengo medio litro por aquí. Y ya lo tenemos. Estas lengüetas son una maravilla del señor. Y ahora voy a añadir otro medio litro que tengo por aquí, ¿vale? Lo podéis hacer si queréis, pues con... Hay lavavajillas que vienen de litro y medio, pues también, no pasa nada. Simplemente vosotras veréis la consistencia que queréis. Es mejor que quede un poco espesito. Bien. Pues ahora vamos a mezclarlo todo bien. Con cuidado, porque como es jabón, hará muchísima espuma. Así que vamos a ir así despacito y ahora le daremos al turbo. ¿Vale? Se quedará el jabón un poquito más claro, pero vamos. El efecto que tiene de limpieza no lo pierde. Vale, vamos a batir. Como veis, se queda un poquito más clarito, pero nada. Súper bien. Ahora está súper espeso. Yo le voy a añadir ahora un litro de jabón. Ay, de agua, perdón. Aquí va medio litro y medio litro más. Vale, yo como está espesito, le voy a añadir otro litro de agua. Y otro medio. Y otro medio. Y seguimos mezclando. Hay que tener en cuenta que la batidora no se caliente. La mía es viejita y tengo que ir así, poco a poco. Y recordaros que este lavavajillas de mercadona, este no es concentrado. Y mirad cómo sale. Súper bien. Yo lo dejaría así. He de deciros que igual de aquí a mañana, cuando pasen unas horas, espesa un poquito más. ¿Vale? Pero no pasa nada. Vamos a ver cómo queda. Mirad. Yo le añadiría medio litro más, porque sé que va a espesar un poco. Y ya está. Y volvemos a mezclar. Bueno, niñas, mirad. Este lavavajillas, que vamos, aquí tenemos de un litro, hemos sacado lo menos cuatro. Y aquí seguro, mirad, lo espesito que sale. Y le voy a poner una garrafa de agua que tengo vacía, para saber yo qué es lavavajillas. A ver, chicas, pregunta, ¿cuántos litros os imagináis que hemos sacado de un litro de lavavajillas que no es concentrado? Y ha salido espesito, ¿eh? De un litro he sacado cuatro litros con doscientos gramos. Mirad. Y como veis, está espesito. Mirad. Cuatro litros con doscientos gramos. Aquí tengo para un año. Literalmente. Bueno, para un año igual, no. Pero bueno, de aquí voy a dar a mi madre y a las vecinas, porque esto no puede ser tanto jabón. Bueno, estoy súper encantada. Quiero que hagáis este tipo de recetas, porque no os podéis imaginar lo que nos ahorramos en dinero. O sea, y es que está espesito, mirad. Está espeso, espeso. Huele súper bien, o sea, huele a lavavajillas. Ahora fregaré los cacharros y veréis la espuma que hace, porque es que no, como os digo, no pierde la eficacia de lo que es su trabajo en sí, que es lavar y limpiar. Y ahora aquí voy a poner que es lavavajillas. Evidentemente, porque si no, todavía me queda un poco aquí, pero bueno, como eso se pueden tirar años y no pasa nada, iré gastando de aquí. Vale, voy a poner aquí, que es lavavajillas, lo voy a poner a este ladito. O sea, 4 litros, 200 gramos, me encanta. Bueno, os vuelvo a repetir lo que es la goma xantana, que la podéis conseguir en Amazon, os dejaré el link en la descripción. Y también os voy a dejar el link en comentarios destacados, para que podáis comprar esto, porque es una auténtica maravilla. Yo desde que lo descubrí hace poquitos meses, no hago más que este tipo de cosas. Y cuando hago en cantidades muy grandes, aprovecho lo de mi madre, a las vecinas, etcétera, amigas. Y con esto nos ahorramos muchísimo dinero. Goma xantana, sacamos de un litro de lavavajillas, sacamos 4. Así que hemos cuatriplicado lo que es el lavavajillas. No lo hemos duplicado, no, lo hemos cuatriplicado. Así que nada, me despido aquí, porque ahora os grabaré un poquito para que veáis que no pierde espuma. Así que si os ha gustado, dadle like. Suscribiros si no estáis suscritos. Dejadme en comentarios que os ha parecido y que os parece este tipo de recetas, para ahorrar. Que os mando un beso enorme y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.